Quiero decirte que me siento orgulloso de ti, que siempre tu es un perro fuerte, un perro trabajador, que nunca te diste por la elección. Solo me queda agradecerte por haberme traído, lamentablemente no vas a poder llegar conmigo, porque siempre te celebro tu alma. Todo México, espero que siempre te recuerde, que nunca te olvides. De esta forma fue como el entrenador de porteo, perro rescatista mexicano que falleció durante su estancia en Turquía, a donde viajó para participar en las labores de rescate de las personas atrapadas tras los sismos de la semana pasada, se despidió de él. La madrugada de este domingo, 12 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional informó el fallecimiento de Lomito. Uno de los 16 caninos que participan en las labores de rescate de las personas atrapadas, tras el terremoto que azotó a Turquía y Siria la semana pasada. A través de su cuenta de Twitter, la dependencia lamentó con un esquela la partida del binomio, pero no aclaró las causas de su fallecimiento. Lo que sí dijo fue que ocurrió en el cumplimiento de su labor. Dicha secretaría compartió un video en el que muestra cómo con un pase de lista, integrantes de la Sedena, Secretaría de Marina, Cruz Roja y los nueve binomios caninos de labor, de rescate en Turquía, rindieron un homenaje al fallecido Proteo. Balam, Orly, Territorio, Simba, Barato, Balanceo, Bureta, Biosfera, Tardio, Kiara y Teología, compañeros caninos de Proteo, se reunieron con sus entrenadores y el equipo mexicano para el homenaje que tuvo unas palabras de reconocimiento para el héroe de cuatro patas. Gracias. Gracias. Gracias.